El servicio de capacitación es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la DNDA y se relaciona con su objetivo misional, de generar en el país una cultura de respeto por el derecho de autor y los derechos conexos, abarcando la coordinación y realización de conferencias, talleres, seminarios y congresos, planes de formación de formadores y la realización de estudios e investigaciones. Lo anterior dando como resultado en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de noviembre de 2020 un total de 27.648 personas capacitadas en 368 eventos de capacitación, para un total de 2.079 horas, las cifras más altas alcanzadas en toda la historia de la DNDA. Conoce el informe detallado de esta subdirección en el micrositio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, alojado en nuestro portal web www.derechodeautor.gov. www.derechodeautor.gov.pl. Gracias por ver el video.